Buen día, Nacho. Buen día, equipo. Fíjense, si hay algo rico para convidar es lo que hay aquí en Ana Melino, en Lope de Vega y Tino Gasta. Y mira, te voy a empezar a contar opciones. Platos, diferentes platos con pescados. Aquí que tengo. A ver, voy a ver si me animo a abrir esto. Voy a ver qué tenemos. Fíjate esto. ¡Oh! Arroz con mariscos. Es otra de las opciones. Mira, a ver si podemos ver la paella. Yo estoy con Antonito, que es uno de los responsables de este lugar, que nos recibe muy amablemente. Y fíjate la paella, muy despacio, porque allá están disfrutando la experiencia visual que nos está regalando. Buen día, Nacho. Buen día a todo el equipo y a la audiencia. ¿Cómo están? Hola, buen día. Qué rico todo eso, mi Dios. Vale una rociada de limón, ¿no? Sí. ¿Vale una lluvia de limón? Sí. Sí, claro. Sí, sí, va, va, va. Qué lindo. Va muy bien. Qué rico, mirá. Sí, sí, va muy bien. Y estas bandejitas... Y hasta incluso... Sí. Perdón, perdón. Sí, adelante, adelante. ¿Estas bandejitas son individuales o son para compartir? No, este es un kilo, Nacho. Esto es un kilo. Esto es un kilo. El kilo, sí, sí, es un kilo y acá nosotros lo vendemos que es ideal para tres personas. Después, si son de muy, muy buen comer, bueno, es como todo, ¿viste? Yo asado, repito porque me encanta la carne, hoy no la como ni muerto carne, pero repito, el tipo que le gusta mucho este tipo de producto, puede ser que lo repitan, ¿viste? Por ahí, si son tres, llevar un kilo y cuarto, un kilo y medio, ¿viste? Claro. Lina, bueno, vos tenés visto más cosas, por favor, mostrame, seguramente habrás estado ya un ratito y vos sabés más que nosotros de lo que está ocurriendo allí en la pescadería. Mira, mira lo que tenemos acá. Nacho, fíjate, te muestro primero una cosa, fíjate la cantidad de personas que hay, porque es importante, ¿no?, el público que se está acercando a este momento, a esta pescadería, en búsqueda de diferentes productos, que algunos ya los veo por ahí picoteando, porque mientras tanto va pasando una bandeja con algunos productos de mar para que la gente pruebe, pero sí, tú lo decías, este mostrador está lleno de todo lo que se te ocurra en materia de pescado. A ver, ¿qué tenemos acá? Esta es otra promo, acá tenemos una picada de mar, que es ideal, pican, para picar cuatro personas. Bien. Esta se calienta en el horno y el popurrí son unas rabitas, cornalitos, unas merlucitas rebozadas, unas brotolitas, esta cuesta 11.900 pesos. Es una picada que, para cuatro personas, en un restaurante de esta calidad de producto, tenés que hablar arriba, arriba de los 20.000 pesos. Mirá. Estamos con muy buenos precios. Claro, a ver. Por eso el éxito y la respuesta de la gente, ¿no? Claro, tenés esa picada con frutos de mar y tenés alguna otra picada, ponen que deseamos 10 comensales o 12. Vamos a hacer la última cena. Sí. Bueno, figúrenmelo, ¿no?, acompáñenme en esta. 12 comensales, para meter dos picadas, dos para cuatro, ¿eh?, porque después va a haber más comida. No es que la picada para dos y que coman hasta dos, es para comer una cositita. Mirá, metemos, metemos dos picadas de mar, ponemos un brochet de atún con crema de puerro y mejillones. ¿Por qué? Porque esto es todo para compartir. Vamos a poner una parrillada de mar, una de estas, mirá. Mirá lo que es esto. Y después vamos con plato de fondo, con plato de fondo vamos a ir con una paella de marisco. Perfecto. Te puedo asegurar que ahí, ¿sabés qué nos está faltando, Nacho? ¿Qué? Una docena de empanadas. Una docena de empanadas. Con eso vamos. Pero está bien, y eso es todo, entre picada, entrada y comida, para 12. Todo. Y estamos genial. Y si queremos quedar mejor todavía, tenemos estos mariscos asados en aceite de oliva. Mirá lo que es. Para el televidente, Nacho, que ahora nos está mirando y dirá, ¿dónde está esta gente con toda esta locura? ¿Dónde está? Avenida López de Vega y Tinogasta. Espectacular. En Cava. Espectacular. A ver, lógicamente la Pascua tiene como una temporada alta de venta de pescado. Pero, ¿cómo venimos durante el año? Mirá, nosotros, gracias a Dios, venimos muy bien, Nacho. Porque no te olvides que hoy, hoy, salir a comer a un restaurante que nos gusta, que a mí me encanta, pero lamentablemente hoy, 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 lo tuve que dejar de hacer. Claro. Voy y me compro el pollito cocido en un lugar donde me gusta, compro el asadito en una parrilla y termino en casa, ¿viste? Hoy. Claro. Pero, la verdad es que tenemos muy buenas propuestas. Por ejemplo, tenemos la porción de rabas a 7.900 pesos. Claro. Las rabas. El cuarto, ¿eh? Ahí, pera. El cuarto de rabas. Antonio, estas rabas que me estás mostrando, como así también el resto de la comida. ¿Hay alguna que hay que... A ver, o sea, vos me la das precocinada, tengo que calentar las rabas, las frío en casa. ¿Cómo se pueden hacer al horno, las rabas también, o preferiblemente fritas? Muy buena pregunta, Nacho. Muy buena pregunta. Para el televidente, les explicamos. Esto está todo cocido. Ok. Todo. Está todo para calentar. Vas a llegar a casa, las rabas van a estar tibias, las calentás en el horno. Ok. ¿Eh? Las rabas, ¿por qué? Todo lo que es fritura, horno. Todo lo que es, por ejemplo, el arroz con marisco, la paella, este tipo de bandejas, en el microondas. Ok. Dos minutos. Y si tenemos algún televidente que dice, no tengo microondas, bueno, lo caliento a baño María. Ok. A ver, perdoname la pregunta enroscada. La bandeja que me estás dando, al microondas, la bandeja cerrada, le cortamos la tapa, el plástico, lógicamente, ¿no? Pero digo, la bandeja abierta, sacamos la bandeja y la ponemos en otro recipiente para microondas. Mirá, Nacho, en este caso la tapa es conveniente abrirla. Ok. Dejarla abierta. Bien. Si no, este tipo de tapa que usamos nosotros, de 5 micrones, que es lo mejor que hay para microondas, la dan vuelta y queda de abajo de base. Claro. Y también te voy a mostrar, mirá, lo que tenemos en promoción, por eso tenemos la clientela, gracias a Dios, porque no especulamos para esta Pascua, no vendemos salmón, no vendemos salmón y público, afortunadamente me sobra porque tengo feria en el Parque Saavedra, Núñez, Belgrano, estoy en varios barrios que me lo pueden comprar también. Y no lo vamos a vender porque es un producto que está caro, más allá de que lo consumo, me encanta, pero la verdad que lo arrimamos al público. Mirá qué tipo de medallón, en este caso de merluza, rebozado, merluza 100%, Nacho. Mirá qué bueno, mirá qué rico. Carne de pescado, 100%. ¿Con qué la rebozás? Esto tienen rebozador, tienen huevo, albahaca, este está precocido, este sí, Nacho, lo tienen que terminar de cocinar, lo hacen en una sartencita, le van poniendo un poquito de queso fresco, un tomate picadito, orégano, albahaca. O tenemos un televidente que dice, no, mirá, tengo queso azul, ponele queso azul. Dale, genial. 10 minutos de horno y ya están cocidos. Ahora, el kilo, 5.900 pesos comen tres personas. Claro, perfecto. Lina. ¿Cómo no voy a tener una cuadra de cola o una cuadra y media? Ayer, en un horario, se hizo una cuadra y media de cola acá en el local de López de Veo. Nacho, fíjate que siguen. A ver, ahí está, ahí está, ahí está queriendo, ahí está queriendo. Ahí la estamos viendo. Sí, 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 perfecto. Una cuadra de cola sobre la calle López de Vega, a la altura de Tinogasta. Mientras que, fíjate, te digo que esto es como un ritual, porque, ¿qué pasa? Ellos ya saben que es Pascua, vinieron muy temprano, es viernes, entonces, saben que van a tener que esperar un poco, los van atendiendo, les dan el turno, van llevando su producto y, mientras tanto, va pasando por el lugar una bandejita con cositas y ellos, mira que a las 10 de la mañana ya estaban comiendo pescado. Así que, bueno, evidentemente, ¿no? Aumenta, aumenta, ¿no? A pesar del contexto, como lo decía aquí Antonito, aumenta la venta, ¿no? Producto de la celebración de esta Semana Santa. Si me permitís, les voy a preguntar un cortito, ¿eh? Nomás, ¿qué van a consumir en Semana Santa? Hoy con la señora, buenos días, ¿qué va a comer? ¿Qué va a llevar en Semana Santa? En el caso de la mariposa. ¿Lo hace generalmente cuando es Semana Santa? Sí. Perfecto. Cuénteme, productos, ¿qué lleva? ¿Cómo encuentra los precios? Están buenísimos los precios y son comida de primera calidad. Mira qué bueno. Todo lo que estaba andando por ahí, que espectacular, muy bueno. Comí unos medalloncitos, rabas espectaculares. Voy por acá, a ver, permiso. El caballero, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué está llevando para comer hoy viernes santo o no sé, el fin de semana? A ver, voy por acá, espera. Ahí ya, solo eso. Generalmente, ¿no consume carne en Semana Santa? No. Bien, perfecto. Sigue la tradición. Bien, ¿paella con qué más? ¿Qué de postre, bebida? Algo de vino. ¿Algún vinito, algún vinito blanco? Sí, sí. Bueno, ahí está, paella, cazuela de marisco. Voy con un último, a ver si... Véalos ahí comiendo. Ahí están... Ah, los pillamos comiendo. Mira, mira, buen día. A ver el caballero si nos hace... Caballero, venga. Venga, me cuenta cómo está el producto, a ver si le gustó. Venga para acá, a ver. A ver, cuénteme. Primero, primero, pruébelo. ¿Cómo está? ¿Está rico? A ver. Vamos a hacer una puntuación. Si usted me puede decir de 1 a 10 lo que comió recién, ¿qué puntaje me da? 10, 10. ¡Vamos! Hoy en Viernes Santo. Y paella esperamos, si llega. Sí, llega, llega. Hace fila, pero llega. Sé que está en paella. A ver, por acá el señor. Vamos por acá con el caballero. Caballero, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué va a comer hoy? Cuénteme. Voy a comer empanadas de atún y merluza. Y voy a comer una porción de rabas. ¿Qué rico? Bien. Eso como almuerzo. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes va a festejar o va a celebrar? Mierla en casa. Los dos, sí. Un muercito de dos. Sí, exacto. ¿Bebida con qué suele maridar las empanadas, las rabitas? ¿Con qué suele acompañarlas? Con un vinito. Sí, siempre, sí. ¿Cómo encuentran los precios? Porque, bueno, está todo costoso. ¿Cómo los encuentra hoy? La verdad que a uno le sorprende a veces los precios, pero, bueno, se va acomodando todo, creo. Gracias. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andás? Mira, ahí está el niño también que viene a acompañar. ¿Le puedo preguntar? No quiere que le pregunte, le da vergüenza, pero viene a acompañar a sus padres porque, claro, es viernes santo. Sí, Nacho. Lina, de lo que vos, por aroma o la vista, ¿qué fue lo que más te tentó? De ahí. Que vos dirías, bueno, sí, me llevaría una bandeja. Antonio seguramente te va a dar una atención, una bandejita para que puedas disfrutar de la comida. ¿Qué es lo que más te tentó? Tú dices que Antonio me va... Esto, Nacho. Las rabas. Ok. Bien. Esto, sí. Esto, te digo, tiene una pinta de recién freídos. Tienen buen tamaño, me parece que es un buen tamaño de calamar. Era un calamar, me parece grandote porque, fíjate, los aros son enormes. Y tiene un buen peso también, así que de todo esto, por supuesto me tienta todo, Nacho, pero de todo esto lo que yo te diría ya le metería a la muela es a las rabas. Más allá, mira, basta. Yo dije las rabas. Claro, él te sigue poniendo platos y platos y platos acá. Algún televidente que diga, uh, quiero comer parrillada de mar. Mirá, trucha. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. La abanica. Qué rico. Individuales, Nacho. Toda bandeja individuales. Esto va al microondas, decís, el televidente dice, no, no lo voy a usar hoy. Listo, al freezer, tres meses. Lo sacan, le sacan la tapita, microondas. Tres meses tranquilamente, sí. Mirá qué bueno, qué bárbaro. ¿Qué tiene? ¿Tiene? ¿Sabés por qué? Esto tiene, acá tenemos, mirá, esta parrillada tiene langostino, trucha, merluza, brótola, gatuzo, cazón. Es una parrillada de mar. Tomate, cherry, está todo salteado con aceite de oliva. Antonio, ¿sabés que con Santi Russo, que es uno de los, que es mi compañero de trabajo, junto a con Paula, tenemos la característica de poder comer frío? Frío. O sea, comemos la comida... Frío, claro. Si está fría, no tenemos ningún problema, por más que sea una comida que pueda comerse caliente. En términos generales, de todo lo que nos mostraste, hay algo que se coma, no te digo frío, pero natural, que vos digas, no, no, esto no va, no se cocina, no se calienta, no hay que ir a microondas, no va a horno, no va a nada. Bueno, la picada de mar, la picada de mar, realmente yo tengo muchísimos clientes que la comen así como la llevan, no la calientan. Y yo, por ejemplo, la llevo a veces a la feria que tengo en el Parque Saavedra, me llevo alguna para comer con mis colaboradores, para tener el almuerzo del día, me llevo cuatro o cinco picadas, no tenemos cómo calentarla nosotros, porque es la feria de pescado fresco, ¿viste? Puesto fresco. Y comemos las picadas de mar, así, natural, invierno, cuando sea, pero comemos así las picadas, ¿viste? Mirá, mirá qué bien, sí, a nosotros nos gusta frío. Vos, Lina, ¿qué onda? ¿Te copa así la comida fría o preferís con un poquito de temperatura? Nacho, pues, yo pescado frío, no sé si soy tan fanática, pero a ver, mira, aquí hay algo, pruebo por acá, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué tenés acá? Acá tenemos una, es una, unos crocantes de brótola. Nacho, esto es lo que estaba del lado de allá, detrás del mostrador. Ahora trae más, ahí trae más. Detrás del mostrador, que es lo que el público arrasa rápidamente, pero sí, yo te diría que sí, comería frío. La verdad que estando acá en este lugar, con estos aromas, comería frío cualquier cosa que me den. Pero bueno, porque tú sabes que yo como cualquier cosa que me dan. Antonio, tenés, a ver, si yo quisiera, no sé, invento, ¿eh? Yo quiero la brótola cocinada como a mí me gusta que yo me la cocino. Sí. ¿También tenemos pescado crudo para llevar ahí en la pescadería? Sí, sí, claro, vengan por acá. Vengan por acá. Estamos acercándonos. Del lado del mostrador de allá estaban todos los platos cocidos y aquí está el pescado fin. ¿Qué nivel de pescado? Fresco, Nacho. Mirá qué lindo. Mirá lo que sé. Claro. Mirá, mirá. Fresco sin espinas. ¿Qué tenemos fresco sin espinas? Esta merluza, Nacho. Merluza. Merluza. Esto es pesca del día. Perfecto. Esto es pesca del día. Entró. Mirá, pollo de mar fresco. Mirá el pollo de mar. El pollito de mar. Todavía la sangre. Muy rico el pollo de mar. Es muy rico. Gatuzo, fresco. El gatuzo es ideal para los chiquitos. No tiene espina, grasa. Es una locura. Este, el kilo lo tenemos mil seis noventa. ¿Y cuántas piezas entran? Una merluza de Santa Cruz que es hermosa. ¿Cuántas piezas entran en el...? Nueve piezas. Nueve piezas, mirá. Nueve, Nacho. Bien. Creo que ya hay... Antonio, la pregunta que te voy a hacer ahora, creo que te la hicimos en la otra ocasión en la que hablamos, pero no recuerdo y por las dudas, la gente que nos esté viendo por primera vez. ¿Reduce el gatuzo, la merluza, el pollo de mar? ¿Reduce según dónde lo cocinemos? Sí, 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 reduce. Por ejemplo, el pescado en el horno, la merluza, el gatuzo, el pollo de mar, hay que hacerle un colchón de cebolla, una taza de agua, un caldo de verdura, porque el pescado absorbe. Entonces se seca. Si no le ponen en el horno una tacita de agua, ahí va a llevar a la reducción. Mirá qué buen detalle. Un colchoncito de cebolla y ahí se va cocinando igual. Se cocina en el jugo de la cebolla. Sí, y también esa preparación. Agarran. Vamos a hacer algo. Mirá, Nacho. Dale. Tenemos algún de esta gran audiencia. Algún televidente que dice, yo no voy a salir a comprar, pero tengo en el freezer un kilo de pescado. Ponete. Está en una bolsa congelado. Puede ser pollo de mar, gatuzo, un tiburoncito pelado, merluza, brótola. Bueno, rompa la bolsa, agarre una asadera, vuélquele una taza de agua y por arriba rómpale un caldo de verdura. Bien, todo rotito. ¿Qué encuentra? ¿Tiene papa? Papa cortadita, unas batatitas, morrón. ¿Usa queso crema alay o crema de leche? Le vuelca el pote por arriba. No lo usa, se bate dos huevos bien batidos con un buen queso rallado. Bien, bien batido. Esa es una de las opciones. Lo tapan todo por arriba. O la crema de leche, o el queso de crema alay, o los huevos batidos con queso rallado. Perfecto. Esa es una opción. Lo tapan todo por arriba. Lo ponen en el horno. Fuego moderado. Treinta minutos. Fuego moderado. Lo sacan del horno. Un tenedor bien brillante. Lo pinchan hasta el fondo de la asadera y lo dejan para tomar temperatura tipo termómetro. Bien. Lo sacan el tenedor a la luz. Si el tenedor, si el tenedor larga humo, el pescado está cocido. Si no larga humo, el tenedor, si no está bien, bien caliente, a ese pescado que estuvo congelado en masa, le pueden faltar entre 5 y 10 minutos más. Bien. ¿Está bien? Genial. Una vez que esté cocido, lo sacamos, pesca del día. No venís a lo de Ana Melino, Nacho, también. No, 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 yo lo que voy a hacer, me lo vendió también, que hoy voy a comprar pescado y lo voy a poner en el freezer a que se congele. Claro, ya solamente por el hecho de poner el tenedor. Escuchame, Antonio, mil gracias una vez más por tu generosidad y por tu simpatía, tu carisma, por abrirnos la puerta de tu boliche. Contanos, danos de nuevo la ubicación de dónde estamos ahora que tantísima gente está yendo a comprar y en una de esas más se tientan y van a hacer la cola, va a parecer como la de registrar la sube la cola. Claro que sí, Nacho, estamos en Avenida López de Vega y Tinogasta, en Cava, estamos en Avenida Monroe, 5500, Villa Urquiza, también estamos en Canin, Castec 1791, en Loma del Mirador, Avenida Mosconi, 399, y vendemos en el lugar, no vendemos vía web, ¿saben? Ahí estamos. Para la audiencia, no, no pidan por la web porque no somos nosotros. Antonio, te mando un abrazo enorme y mil gracias, una vez más, gracias Lina, también. Gracias, Nacho. Gracias, Antonio, abrazo enorme a vos y a toda tu familia. Gracias, Lina, también en un ratito vamos a estar con...